Me voy a dar mi vida hasta pedirme más Yo te robaré algún cabello Para matarlo a la trenca de espero Y si te vas me iré contigo Tu movimiento no perderá el tiempo Te robaré algún cabello Para llevarte tolgado de tu pello Y si te vas me iré contigo En el camino no sobrará destino Yo soy el sol Yo soy el sol en el norte Hablamos mismo y yo moverage Haremos que no importe yo Yo soy el sol en el norte Hablamos mismo y yo moverage Haremos que me importe Te robaré un salto Y me sufrir a bailar Y me voy a dar mi vida hasta donde te lo que te Te robaré un salto Y me sufrir a bailar Y me voy a dar mi vida hasta pedirme más